se verán cosas peores yo lo mismo me arrodillo ante San Simón que ante San Pingón pero esta va a terminar de rodillas pero en una celda en una celda que bien se la van a chingar ahí en Santa Teresa 22 de febrero ayuno y oración la descarada esta ladrona por la libertad de Virginia la parra, mira en vez de hacer ayuno y oración para volver a ver los hijos y a ver si el venado que anda por allá por México ya llegó porque en cuanto llegue el venado no sé si ahora le va a pegar los tarros allí también pero bueno si es que el venado no puede montar en un avión porque no puede, no puede, no cabe no cabe, tendrá que ir a pie de Tamaulipas de Tapachula allá a Washington bueno pues ella perseguidos mas no desamparados esta es sobre edificio de la zona 5 derribados pero no destruidos espérate que caigas en Mariscalza allá en Santa Teresa mas si haciendo lo bueno sufrimos oye a Cristo vea Cristo hecha mujer mira si haciendo lo bueno yo lo que quisiera saber además de pegar tarros y de robar y de todo lo malo que ha hecho y las negociaciones con los narcos que fue lo bueno que hizo ella ah y de ser socia por ahí de uno que otro bueno yo callada bueno mas si haciendo lo bueno sufrimos y lo soportamos esto ciertamente es aprobado delante de Dios vaya hay que tener y después ella entonces que ella lee la Biblia y que en la Biblia dice que adorar a otro pendejo a adorar a quien tú quieras por allá reparte vaya para no para no entrarme en problemas para no entrar en polémica yo eh es maligno que solo hay un Dios al que venerar pero ella cuando no está escribiendo paja o no estaba robando en Guatemala o jodiendo la vida a alguien o sirviéndole de colchón a Iván Velázquez ella estaba o pegándole los tarros al marido los cuernos ella estaba arrodillada ante San Pingón ahí la tiene vas a terminar niña tus días van a ser tan grises tan grises como la ceniza